a ir retrocediendo un poco en la posición, fue un jugador muy cumplidor. Aquí está, Mateo Chávez metiendo servicio, ¡la media vuelta! ¡Gol! ¡Gol! Del tapatío, David Magaña aprovecha la llegada de Mateo Chávez por la banda izquierda, Dylan Guajardo prolonga con un taconcito y le queda David entrando al área, la manda, segundo poste y tapatío abre el marcador. El futbolista más importante en el primer tiempo ya se hace presente.